La derecha golpista no descansa. Haber recabado sobradamente las firmas necesarias para solicitar la consulta de juicio a expresidentes es, sin lugar a dudas, un logro histórico de la Cuarta Transformación que cambiará para siempre no solamente la conducta y rendición de cuentas de los gobernantes, sino de avance hacia una democracia participativa y el ejercicio pleno de los derechos ciudadanos, regresando el poder al pueblo que le había sido arrebatado por una clase política corrupta. Pero los conservadores no descansan y aprovechan cualquier momento para intentar avanzar en su agenda de guerra híbrida, tendiente a realizar un golpe blando que conculque la democracia en nuestro país y los lleve de nuevo al poder por medios diferentes al voto, pues saben perfectamente que por esta vía no tienen la menor oportunidad. Tal es el grave caso de Ana Cristina Ruelas, quien renunció al puesto de directora regional de artículo 19 el pasado agosto, dejando en este organismo una actuación claramente opositora al Ejecutivo Federal, un evidente apoyo exclusivo al periodismo golpista, apoyo a investigaciones fraudulentas que vulneran al periodismo independiente, y más grave aún, desatendiendo verdaderas amenazas a la integridad física de unos y prestando toda la atención a fabricaciones y montajes de otros. Se apresta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para elegir su relator en libertad de expresión, y la becaria de Claudio X. González pretende acceder a ese cargo, patrocinada por este, apoyada por Pájaro Político, al interior de nuestro país, y por Luis Almagro en la Organización de los Estados Americanos desde el exterior, utilizando la misma fórmula mediática preferida de la derecha para impulsar y legitimar los golpes que han derrocado o acotado a todos los gobiernos progresistas en América Latina. Desde su paso como directora regional de artículo 19, ha intentado implantar la narrativa de una prensa tradicional atacada sólo por ser cuestionada, impulsando una percepción de gobierno dictatorial, idea que ha penetrado en los sectores más reaccionarios de nuestra población, provocando un ambiente de encono que ella misma traduce en una inexistente polarización, asegurándose de que esta estrategia golpista continúe en artículo 19, con la imposición de su sucesor, Leopoldo Maldonado, conocido operador de Claudio X, en un movimiento simulador que les permita seguir armando el golpe blando. No, la derecha golpista no descansa nunca, y nosotros tampoco podemos hacerlo. Los grandes y mal habidos privilegios desarraigados desde el nuevo gobierno afectan a muchos intereses que se sentían dueños de vidas y haciendas en nuestro querido México, y eso tiene consecuencias, entre ellas que se abren muchos frentes, y que quienes apoyamos a la cuarta transformación debemos atender, y mientras más se avanza, mayor la desesperación de estos personajes, y más violenta su reacción, como lo hemos visto en la toma de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y los actos de sabotaje criminal en la presa a la boquilla en el estado de Chihuahua. Festejemos con júbilo que remontamos el gran reto de conseguir más de dos millones de firmas con el fin de obtener la consulta popular para el juicio a expresidentes. Alegrémonos del rotundo éxito en la venta de cachitos de la lotería para la rifa del equivalente al precio del avión presidencial. Aplaudamos los muchos y evidentes logros de esta tan anhelada transformación, pero no olvidemos que esto no ha hecho sino empezar, y que todos debemos permanecer atentos y en pie de lucha. La paz no es la ausencia de guerra, sino la presencia de justicia. Informó Mr. Politicón, nos vemos el próximo video. Si te gustó dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.